Mi experiencia con Yuli ha sido muy buena, es muy buena profesora, muy amable. Me ha dicho cosas que nunca había escuchado, que nunca sabía, así que me ha enseñado mucho. Este arco arriba, sin acento. ¿Cómo haría un cantante? La manera que lo he hecho, me gusta. Vale, vale, gracias. Cortándome, porque si toco mucho tiempo y después me corta y me empieza a decir todo una cosa detrás de otra, al final las acabo perdiendo, se me van yendo. Prefiero que me vaya insistiendo una cosa por una, una detrás de otra y ya... Más. Y fuerte, ahora fuerte. Bien. Cuando tocábamos juntos, pues una experiencia muy buena poder tocar a la vez que una violinista tan buena, es por el sonido que tenía, la técnica y por todo. Más. Tanta. Ch biodiversity también está en esa esposa.